Entonces, otra de las estructuras que vemos acá es lazo Lazo lo que va a significar es hacer un ciclo de repetición, un bucle Así que, lo podemos tomar y sin soltar lo llevamos Supongamos, por acá arriba lo solvido a soltar Entre uno y otro, ¿sí? ¿Cuántas veces quiero que lo repita? Bueno, ahora le voy a decir solo una vez, bueno, dos veces para que tenga sentido La cuestión es que tengo que ponerle adentro qué es lo que tiene que hacer estas dos veces Y lo que va a hacer es lo que pusimos acá Voy a mover estos bloques, el primero y el segundo, uno debajo del otro Entonces, dentro de este lazo o ciclo de repetición, ahí lo dice lazo o ciclo Le B es el que mueva unas piernas y mueva las otras Vamos a ejecutarlo y ver cómo queda Este era lo primero y ahora empezó este ciclo Ahí va Por ahora son dos veces Si queremos que lo haga más veces, lo repetimos acá Este me está diciendo que todavía no lo guardé Si lo quiero guardar ahora, le voy a decir En este momento le digo recordar más tarde Pero siempre conviene ir guardando lo que uno hace Bien Una cuestión más sobre estos de los ciclos de repetición Y lo que estamos haciendo de movimiento y terminamos Hay una cuestión acá que es la velocidad Fijémonos cómo se mueve el objeto Parecería que se mueve en cámara lenta Entonces, si queremos que se mueva más rápido Eso lo podemos hacer en establecer la velocidad de cada uno de todos estos movimientos que hicimos Con este que dice más acá Dentro de más aparece duración Y me está diciendo que lo estoy haciendo en un segundo O sea que el giro lo está haciendo en un segundo Podríamos decirle que tarde más Con lo cual va a ser todo mucho más lento O que tarde menos La mitad Para que todo sea más rápido Si yo establezco en todos que esa duración sea 0,5 Esto hay que hacerlo en todos para que sea parejo A menos que quisiéramos que una parte la haga más rápida Y otra parte que la haga más lenta Pero bueno En este caso quiero que sea uniforme Así que a todos les voy a decir 0,5 Me quedo uno más por acá Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, y recordemos que también nos quedó el de arriba El de arriba que lo que hacía es tirar la patita un poquito para atrás También podemos hacer que ese sea 0,5 Para que todos sean iguales Y que mueva el primer metro Este era el distinto Porque hacía solo un poquito hacia atrás y un poquito adelante Que es 15 Los demás ya son completos Por eso es que los pusimos dentro del ciclo Que son 30 Lo ejecutamos y vemos cómo queda Y ahí se está moviendo más rápido Eso lo logramos con el 0 Si queremos que sea más rápido todavía Obviamente hay que ponerle 0,25 Y así a medida que vamos reduciendo Estos centésimos que tenemos acá Va a hacer que se mueva más rápido Entonces, de esta forma logramos el primer movimiento Esto se puede continuar Obviamente le podríamos poner ruidos Y sonidos que haga Algún sonido que haga en el ambiente O mismo el dinosaurio Y por supuesto También podría estar moviéndose el otro Si, el dinosaurio rex Como corriéndolo Para hacer eso no es más que repetir lo mismo Con el otro objeto Si, en vez de trabajar con este Ahora habría que trabajar con el otro Para también programarlo Y lo del sonido Como ya lo vimos En otros videos Es este reproducir sonido Con esto podemos buscar un sonido de la galería O hacer un sonido nosotros Grabándolo Si, o tomar un MP3 externo Y con eso quedarían los ruidos Bueno, por acá terminamos Y seguimos en próximos videos Gracias Gracias Gracias